Varios diputados del departamento de Arauca se pronunciaron y rechazaron el secuestro de María Guillermina Bello, de 77 años, y de su hijo Alexis Bello, en el municipio de Arauca, exigen a sus captores que se les respete la vida y la dejen en libertad. Es un hecho deplorable, reprochable y que bajo ninguna circunstancia se puede justificar, así se quiera enmarcar dentro del conflicto armado que está viviendo el departamento de Arauca, esto es inaceptable completamente, desde la asamblea departamental ha sido unísono el rechazo rotundo a esta práctica y especialmente al secuestro de esta persona de la tercera edad, de 77 años, que bajo ninguna circunstancia se puede aceptar. Hoy rechazamos rotundamente, hoy específicamente, que celebramos el día del maltrato contra la mujer, no maltrato contra la mujer, entonces rechazamos y le pedimos a los captores que en primer lugar le respeten su vida y en segundo lugar que los devuelvan sanos y salvos a sus hogares, no solamente a la madre de Luis Emilio Tobar, al hermano, sino a todas las personas que se encuentran privadas de la libertad, como Pacho Alvarado y otros más. La diputada Arauca, Mercedes Rincón del Partido Cambio Radical, rechazó este secuestro y a la vez exigió que la liberen lo más pronto posible por sus enfermedades. Rechazarlo públicamente, un llamado a sus captores para que la liberen pronto, precisamente consideramos que el hecho de ser mujer, de ser madre, de ser esposa, de ser hija, la vuelve más vulnerable y aún más reprochable el hecho de que es una persona ya de edad y por eso pues nos solidarizamos con toda la familia y esperamos que la regresen pronto. Andrés Morales Anzola, diputado del Partido Centro Democrático, rechazó el secuestro y a la vez le hizo un llamado a sus captores que María Guillermina Bello es una mujer de la tercera edad. Rechazo contundentemente el secuestro de doña Guillermina, el cual se llevó el día de ayer a cabo en su residencia. Recordemos que doña Guillermina es una mujer de la tercera edad, es una mujer mayor que se encuentra en estado delicado de salud y pues pedimos a sus captores que la liberen pronto y también, obviamente, a su hijo. No es el único secuestro que hay en el departamento de Arauca, también encontramos el secuestro de don Pacho Alvarado, que también es uno de los familiares de un dirigente del Partido Centro Democrático. Es un llamado a todos estos grupos al margen de la ley que si realmente queremos paz y queremos realmente que exista reconciliación en el país, pues debemos tomar y tener acciones que beneficien a la población en general. De todas formas, nuevamente reiterarles que estamos en contra del secuestro, es una situación que no se debe presentar, va en contra de todos los derechos fundamentales de la humanidad y que no vuelvan a ocurrir ese tipo de actos en nuestro departamento que ha sido golpeado muy fuertemente por la violencia. La diputada del Partido Liberal Itameña, Alexa Crife, rechazó este secuestro de María Guillermina Bello, hoy en el Día Internacional de la Eliminación del Maltrato contra la Mujer. Rechazo total contra la violencia hacia la mujer, no es admitible, no es de ninguna manera aceptable y ese es un trabajo que venimos haciendo hace muchos años, en decir que la violencia contra la mujer no tiene ninguna aceptación desde ningún punto de vista y, por supuesto, pedimos a los actores del conflicto respetarle la vida, respetarle la vida a la señora Guillermina y a todas las mujeres que de una u otra manera contribuimos en el desarrollo, en la sociedad, en la construcción de un mejor mañana para todos. Desde la base de la sociedad, las mujeres tenemos una gran importancia frente a la construcción, a la crianza de nuestros hijos, en el trabajo. Hoy desde la Asamblea Departamental quisimos que la gobernación, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, nos dicte una capacitación sobre las clases de violencia que existen y cómo podemos contrarrestar esta violencia que viene azotando el mundo. Hoy por hoy, digamos que la pandemia de la violencia contra la mujer se ha identificado aún más en medio de esta crisis de salud. La mayoría de la comunidad araucana se siente indignada por el secuestro de una mujer de la tercera edad por parte de un grupo al margen de la ley.